El carrasco, el de... El saxo delante, el de Río, el de G40, el de G40, el de G40, el de G40, el de G40. Y ahora quiero invitar a un amigo muy especial, un baluarte, un referente. ¡Adiós! 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 Corazón, ahora está amaneciendo, Corazón, el ruido, ya no lo siento, Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy Con razón estabas tan arreglada Con razón estabas tan arreglada Una más, una más y me voy 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 ¡Oh! 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 Corazón, el fuego, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no lo comprendo Una más, una más y me voy Corazón, me quema, no lo comprendo Corazón, el fuego, no sé de qué está hecho Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho Corazón, me quema, no sé de qué está hecho ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!